Hola a todos, bienvenidos a lo que era, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile y la verdad es que ayer no pudimos grabar el tema de los rebobinados, lo subimos hoy vamos a abrir igual algún que otro sobre y la verdad es que también os quiero hacer el vídeo como preludio de lo que se viene os aviso de que, bueno os aviso, lo primero, vamos a ponernos en situación, que ha pasado hemos llegado a una cifra mágica, histórica, que nunca me imaginé llegar somos ya más de 25.000 personas en este canal, es una auténtica ida de olla una auténtica ida de olla, llegamos el viernes 28 de mayo de 2021, a esos 25.000 y la verdad es que lo que quiero contaros en este vídeo, en este primer caminando no sé cómo lo voy a poner de título, es que a lo largo del mes de junio que no va a ser un día, vamos a hacer un vídeo y ya está a lo largo del mes de junio, como son los playoffs de la NBA movidas importantes, o sea, fechas importantes en la NBA este canal es de NBA pues vamos a hacer a lo largo del mes de junio yo en cualquier vídeo que publique puedo deciros cualquier movida para o bien que me enviéis, o bien hacer yo en el canal, o que me respondáis cualquier cosa que a mí se me ocurra y en los siguientes vídeos, yo lo diré en un vídeo y en los siguientes vídeos tendremos la resolución algunos podrán tener premio, otros serán troleo puro qué hago, qué pasa con esto, que no se sabe a lo largo del mes de junio, insisto, va a haber muchas cosas que yo voy a decir y que vosotros tendréis que estar atentos podéis llevar premios o no, hay alguno que es canelita en rama para empezar este mes que viene, ya en breves, os lanzo una pregunta que podrá ser, o no, premio qué vídeo queréis que haga por los 25.000 suscriptores ponerlo por los comentarios igual, el vídeo seleccionado Habemus Premium no se sabe, os voy a tener así todo el mes quería hacer algo especial y esto, más especial que eso, creo que no pueda haber vamos a darle caña espero que os mole lo que vamos a hacer a lo largo del mes de junio hay cosas muy muy chulas que están pensadas y no os olvidéis de darle like a los vídeos y suscribiros porque gracias a eso seguimos creciendo y seguiremos haciendo pues cosas bastante chulas vamos a ver qué se cuece en el vídeo de hoy lo primero de todo que quiero comentaros es que estas fichas cuando abrirlas, se me fue la gaoya completamente abrirlas cuando el equipo pase de ronda y antes del mantenimiento siguiente es decir, Milwaukee pasó ayer de ronda antes del mantenimiento de hoy yo he abierto estas fichas y si, por ejemplo mañana, hoy no pero en el próximo partido y ganan los Lakers y en el próximo partido vuelven a ganar pues antes del reinicio del mantenimiento del día siguiente ahí debe ser cuando abráis vuestros sobres lo puse ayer por Twitter lo puse también por aquí por YouTube para que lo tuvierais en cuenta y la verdad es que la campaña si no recuerdo mal creo que termina sábado quedan cinco días si no me equivoco en principio era domingo pero creo que termina cinco días y quince horas dentro de seis días por lo tanto si hacemos el descuento quedarán lunes cuatro días martes tres miércoles dos jueves uno viernes a estas horas que estoy grabando quince por lo tanto sábado tendremos nueva campaña de la segunda ronda de los Playoffs los rebobinados han salido y la verdad es que tenemos por aquí tenemos por aquí en objetivos dos objetivos de primera ronda no de rebobinado camino al oro tenemos un explosión o pufo si no me equivoco sobre cornucopia que tenemos tal y luego tenemos uno garantizado personalmente gastando puntos del puntos de Playoffs dos mil doscientos puntos personalmente yo no gastaría puntos de los Playoffs estos puntos de aquí no he abierto yo nada de los Playoffs voy a hacer un directo exclusivo abriendo movidas de Playoffs consiguiendo los Master y demás no estoy abriendo sobre no estoy haciendo canjes no estoy haciendo nada me las sudan lo mismo porque no hay boost no hay nada o sea que lo vamos a hacer todo en un directo a ver que podemos rascar a ver que podemos conseguir aquí lo único que os recomendaría sería pues gastar los 350 puntitos en la campaña ya que nos lo ponen aquí a huevo gastar los 350 puntitos en la camiseta de los Warriors que es Elite del resto guardarlos si tenéis suerte y os sale una carta de cornucopia de esas pues cojonudo entonces nada vamos a abrir unos cuantos sobres del Master del Mes unos cuantos no vamos a ver si nos sale Iverson y si no pues aceleraré el vídeo y luego vamos a abrir unos 3 o 4 de estos sobres cornucopia a ver que nos salen abriremos estos de aquí para que veáis lo que hay dentro y abriremos 3 o 4 de estos de aquí en la otra cuenta dicho lo cual vamos a darle caña a lo que es el Master del Mes ya llevamos gastados 13.000 puntos y vamos a abrir los 4 que nos quedan plata y vamos luego a darle caña y abrir oro porque si no no acabamos hasta mañana de abrir estos sobracos ahí está Marcus Camby primero luego serán pues eso unos 45 sobres hasta llegar a los 60.000 y luego por los demás los abriré yo o bueno no sé dependiendo lo largo que quede el vídeo igual lo acertamos un poco para luego abrir los otros sobres porque si no vamos a tardar la hostia ¿qué haría yo con el tema del Master del Mes? sí que guardaría por ejemplo el último canje los 4.000 puntos ya que las cartas van a quedar un poco en el olvido sí que gastaría los últimos puntos otro Kenyon Martin los últimos puntos de esos haría el canje del Master del Mes y guardaría los 4.000 puntos para empezar o intentar empezar con algo de ventaja en caso de que ese sobre valga vamos a ver vamos a ver cómo se plantean las siguientes campañas es cierto que a lo largo del mes no ha habido campañas de farmeo o que más o menos haya tenido ahora tengo ahora en cuenta que haya habido campañas de farmeo y se han conseguido bastantes puntos o yo por lo menos he conseguido bastantes puntos no sé vosotros si habéis conseguido bastantes puntos pero de momento este año es el cuarto mes el cuarto Master del Mes que sacamos vamos a ver cómo se plantean los siguientes para ver si hay algo más de suerte pero si no ahí está hay versión de 85 lo tenemos por ahí pero creo que todo el mundo más o menos ha sacado los Master del Mes si juegas asiduamente si juegas todos los días juegas las campañas y demás yo creo que no debería haber mucho mucho problema pero bueno hay gente que igual pues no ha tenido tanto tiempo no le ha metido tanta caña y vamos a ver la vez pasada sacamos a Shaquille O'Neal antes de tiempo y vamos a ver ahora si esta vez sacamos o no sacamos ahí tenemos a Iverson de 85 si sacamos o no sacamos al Master del Mes antes de tiempo ahí seguimos Mutombo esta vez vamos a ver son 51 sobres a ver cuánto tiempo nos lleva abrir los 51 sobres pero bueno ahí estamos vamos a darle cañita de la buena ahí estamos otra vez Mutombo bueno bueno madre mía seguimos con Mutombo Master el Master del Mes bueno sobres oro lo que podían hacer bueno a ver di tú que esto lo hago yo o sea no he abierto en todo el mes ni he hecho nada pero sí que podrían poner para gastar 5000 puntos y que te tocaran 5 cartas o una cosa así en vez de ir de uno en uno y que tuvieras rollo pues hay más posibilidades o una cosa así para ir variando un poquito pero bueno ahí está Speedy Claxton 48000 puntos aún nos quedan esto va a hacerse larguísimo y si no sale el Master del Mes supongo que me veréis a cámara rápida abriendo sobres Jerry Stackhouse o no igual los pongo ahí para que lo veáis no lo sé pero van a ser muchos sobres llegaré a los 60.000 probablemente y pararemos creo que quedan a unos 13.000 puntos por abrir y lo abriré yo fuera de cámara si no me tocan y llegamos al Iverson de 90 y 5 pues ya está y no pasa nada porque si no va a ser la muerta pellizcos otras veces el asunto es que al ser campañas que dependen o sea esta campaña por ejemplo que no sabíamos si manteníamos puntos si no manteníamos puntos y demás o aunque lleváramos la mitad oye empiezas con 6.000 pues empiezas con 6.000 pero bueno es así llevamos ahora creo que 27.000 puntos una cosa así andamos por la mitad no veo mal lo del Master del Mes y ojo os comento mientras vamos abriendo sobres por si acaso sale Iverson de 95 94 el martes va a ser una locura entonces no sé probablemente el martes habrá que hacer directo para verlo todo si sale campaña o sea no va a salir evidentemente un nuevo evento limitado porque tenemos la primera ronda si es cierto que estoy viendo que el contenido que sale está bastante bien distribuido siempre van sacando pequeñas cositas pequeñas campañitas pequeñas historias que van haciendo que la gente siga ahí al pie del cañón creo que es más beneficioso eso que campañas como la de playoff de 15 días y no tocar nada no sacar nada ir variando y sacando cosas a medida que van pasando los días está guay uno de los problemas es que igual no estás tan metido en el juego a mí personalmente me mola más así que las campañas sean con eventos limitados entras unas X horas al día vas jugando vas haciendo lo que buenamente vas pudiendo pero si tenía que haber ya una actualización de los conjuntos esos de 88 de valoración y demás que al principio estaban muy bien como siempre pero como ya sabéis lo que pasa con Mead Sports que luego los conjuntos quedan ahí olvidados eso pasó siempre y no me mola a mí por eso cuando veo cuando ya lo veo del principio ya digo ya vamos a tener ahí eso para la eternidad llevamos 32.500 Master de 89 de media vamos por el ecuador del Master del mes y lo que os comentaba antes mucho ojo mucho ojo a lo largo de todo el mes puede haber muchas cosas por ahí guardadas muchas cosas por ahí pensadas muchos vídeos que vamos a hacer por ejemplo no sé un reaccionando a plantillas podemos hacer un reaccionando a movidas y quién se llevará los premios pues no se sabe no se sabe hasta que veáis el vídeo y analicéis o sea analicemos la forma que va a haber varias va a haber varias igual en alguno digo alguna palabra que vosotros tenéis que reproducir en los comentarios del siguiente vídeo por ejemplo igual no sucede pero tendréis que estar atento a todo a todo y puede que en algún vídeo os parezca muy largo y en determinado minuto del vídeo digo quien me ponga pues eso quien me ponga la palabra 25.000 en el siguiente vídeo o en los comentarios de este vídeo pues tendrá opción a sorteo de algo igual lo ponen solo tres personas porque son esas tres personas que están viendo los vídeos ahí a punta pala ahí a golpe de riñón y ven todos los vídeos y tienen opciones entre esas tres personas a ganarse un premio realmente potente que realmente es lo que me hace a mí feliz el daros la oportunidad a la gente que me ve constantemente que ha participado en esos 25.000 tenga opciones y no hacer un sorteo mundial mítico de venga suscribiros al canal patatín patatán pipipipapapa seguirme en twitter darle retweet aquí que si tal que si no sé qué y para que lo gane una persona que me sigue desde hace dos días quiero que todo el mundo tenga opciones pero que realmente las personas que ganen valoren el esfuerzo que o que estén valorando el esfuerzo que hacemos haciendo los vídeos y no un sorteo puro como el que hacemos en los directos muchas veces que es un sorteo puro de cartas que le tocan pues eso a cualquiera estos son premios más especiales que ya os iré desvelando y algún algún torneo también haremos algún torneo también haremos alguna movida también haremos ahora que se viene el veranito y que se vienen las movidas genio Martin, Iverson de 92 llegamos a los 50.000, por lo tanto aún nos queda 9 sobres ahora mismo por abrir después de este, 9 sobres quedarían, ya os digo, 12.000 13.000 puntos y vamos a ver si nos sale algo Canyon Martin otra vez Iverson me lo guardo, el de 92 ya lo intentaré rascar por ahí o vender, a ver si ponen conjuntos por cartas es que podrían poner conjuntos por cartas en plan rollo de 95, que te pidieran cartas de 93, no sé voy a proponérselo a Sports, porque estas cartas ahora, las de 92, se venden baratísimas, voy a proponerle movidos, voy a proponerle movidas a a los desarrolladores del juego, a ver si ponen conjuntos o algo, que te pidan meter yo que sé, cartas de 92, cartas exclusivas, uy, que eso se ha abierto de manera chunguísima ha petado el juego bueno, 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 para un 74, petó el juego ahí, de manera chunguísima de manera chunguísima yo no sé que hostia pasó ahí, pero petó brutal el juego ahí, no sé que hostias le pasó digo, hostia, Cyberson, os imagináis que nos sale ahora, Kenyon Martin otra vez, bueno, pues nada, nos quedan creo que 6 para terminar, ahí está y vamos a darle cañita, luego ya digo, abriré 3-4 sobres para ver que nos sale desde la cuenta The Game Changer vamos a ver, quedan 4 Turcoglu, yo creo que no me han salido todos no sé si me habrán salido los 8 ha habido mucho repetido Stahouse, Turcoglu, pero Speedy Claxton ha salido una vez no sé si me han salido todos lo veré, lo veré luego y ya digo que canjearé y dejaré así vamos a ver mañana mañana haremos directo analizando, o sea, directo, perdón vídeo analizando lo que se haga después del directo de Asports, como siempre el martes analizaremos el contenido miércoles veremos a ver si hay que hacer alguna cuenta, alguna movida si hay que contaros alguna cosilla jueves probablemente otro directo y el viernes ya contenido nuevo sábado nuevo contenido y igual, pues eso algún día subimos algún vídeo ya digo, el viernes o no sé, el miércoles o no sé, no sé o en algún propio vídeo ya os iré contando ya os iré contando ya os iré contando os iréis enterando el vídeo de los 25.000 también tenemos que hacer que os voy a dar opción a vosotros o igual ya no porque igual ya lo tengo hecho y solo os doy opción ahí a vosotros para que penséis y creo que este debería ser este el penúltimo creo que el siguiente debería ser el último sobre y no sé cuánto tiempo llevamos abriendo sobres 20 minutos llevo abriendo sobres aquí como un loco lo que haremos será acortarlo al no salir el señor Iverson y no me jodas que ahora peta el juego en el último sobre ahí está gas gastado 60.000 emblemas pues nada y ahora que me saliera aquí Iverson os imagináis no se ha llenado justo en el último momento vamos a ver y para terminar vamos a abrir los sobres estos de cornucopia a ver que se cuecen en estos sobracos la verdad es que le faltó el puntito de que pusieran unos sobres con moneditas aunque valieran a 150.000 monedas el sobre le faltó ahí un puntito digo hostia cojo que esta no esta carta de Chris Paul valía ya 89 o sea estaba ya en 89 de valoración y en 91 vamos a ver si nos sale algo aquí pero molaría que hubieran aunque valieran 150.000 moneditas que pusieran algunos sobres con monedunguis para que la gente pues oye si quiere jugársela ahí aunque fueran dos en plan cada día o una cosa así ya morante 85 tenemos suerte no nada cero 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 vamos a ver blake griffin de andreiton que sobrazo más bueno cuidado cuidado que sobrazo más bueno esos son los sobres que podemos conseguir con 325 puntos del playoff pero oye bueno si te suena la flauta nunca se sabe vamos a ver aquí que tenemos sobre de jugadores rebobinados de 88 a 93 denny adilla dramont ah vale solo hay uno solo hay uno garantizado ¿cómo va esto? de 1 a 3 vale hay uno garantizado y luego o sea al menos uno de ellos es pero vale no hay probabilidades de tal y aquí ¿qué probabilidades tenemos? un 1,2% de que salga de 90 de valoración cuidado normal que no ya salió el Chris Paul S tendría un 3 o algo así vamos a ver que tenemos por aquí a ver si sale un 93 o algo así vamos a ver vamos a ver le doy le doy al primero 89 vale claro es que este sale con el sale con el rebobinado ahí como si fuera rebobinado y sale con con el pack ¿no? de la campaña de este Jack Sigma que era de 77 y que lo subieron a 88 vamos a ver otro más o el mismo tío el mismo tío 89 Jack Sigma venga no me puedo quedar con este reconcome 20.000 de NBA Cash vamos a ver gente que se cuece vamos a darle caña último sobre y luego bueno no sé mañana abriremos igual más no lo sé si aún siguen estos packs por aquí vamos a ver otra vez no puede ser no puede ser estamos gafados estamos gafados con este men venga hombre no podemos quedarnos aquí no podemos quedarnos aquí tres veces el mismo señor no puede ser hombre no puede ser que nos haga tres veces el mismo señor este sí que molaría verlo en el otro en el de 7093 sí que molaría no puede ser Jack Sigma es de la familia pues nada Jack Sigma es de la familia gente va a entrar en la familia de la locura porque no hay manera de sacarlos como una lapa podemos gastar aquí o sea imaginaros una persona que se gaste 25.000 de NBA Cash tal cual y le sale cinco veces el mismo señor espero que os haya gustado el vídeo que reventéis el botón a like si nos vemos próximamente con más NBA Live Mobile adiós